Y por otro lado también se manifestó el vice-rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Hablaba acerca de las modalidades en las cuales van a iniciar esta nueva cuestión El vice-rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Indicó que se está inscribiendo a nuevos alumnos para postularse a las 58 carreras que existen en la universidad Recordando que se mantiene la normativa en la que cualquier bachiller que haya donado plasma Ingresará de manera automática para la gestión 2021 En este momento nosotros estamos inscribiendo a todos los alumnos que desean ingresar a nuestra universidad A las 58 carreras y 5 carreras a nivel de técnico superior Las clases de este año serán virtuales debido a la pandemia como viene siendo desde la gestión 2020 Vamos a pasar clases virtuales Las clases virtuales están desarrollándose de manera absolutamente normal Y el segundo semestre de la gestión 2020 concluye este 31 de marzo de la gestión 2021 La universidad está capacitada para pasar estas clases Gracias a un convenio con una empresa telefónica que le brinda internet gratuito a todos sus estudiantes Nosotros utilizamos la plataforma Moodle y otras plataformas que están propiamente al servicio educativo A los estudiantes les damos internet gratuitos para que ellos puedan bajar todo el material que pasan en las clases virtuales Y es más, considero justamente que este apoyo que nosotros les brindamos Es para que las clases sean relativamente normales dentro de esta gestión ¡Gracias!